¿Qué es lo que nos ha pedido armar? Eso debería estar en el 35% de la superficie cubierta en promedio y que cada productor tenga eso, esa superficie al menos cubierta. Bueno, estamos muy lejos de ello, estamos a 75.000 hectáreas de lograr eso. 75.000 hectáreas, a ver, en los últimos 10 años el ritmo al cual ha ido incrementándose la superficie cubierta con media antiranizo es de 2.000 y pico de hectáreas por año. Fíjense cuántos años tendríamos que estar para eso. Por lo tanto, con los sistemas actuales evidentemente nos estamos quedando cortos. Por eso hemos decidido a estudiar y analizar la posibilidad de ir con un proyecto fuerte para que a los productores, sobre todo a los pequeños, tengan un mejor acceso a esto. Esto estoy seguro que se va a comunicar pronto porque estamos trabajándolo y el gobernador está con mucha urgencia, si se quiere, con este tema, con lo como dijo el ingeniero Astorga. La ley de seguro agrícola, el proyecto de ley ya lo metimos en legislatura a fines del año pasado, a fines de octubre del año pasado. Tratar ese proyecto. Un proyecto de ley también para mejorar, vamos a decir, el acceso a la malla antiranizo, darle muchas más facilidades de las que tienen actualmente los productores. Sobre todo a los pequeños y medianos y sobre todo en las zonas más castigadas como las que mencionó recién el ingeniero Astorga. Y finalmente otro proyecto de ley que va a ingresar pronto, también se ha estado hablando esto un poco en la prensa, de cambiar el sistema organizativo de la lucha antiranizo. En donde puedan resolverse estos problemas de los pilotos, de la contratación, de otra manera y estructuralmente, digamos, para siempre. Para que dejemos de discutir estas cosas, vuelvo a decir, no de un año para otro porque eso es imposible. Pero sí, apenas o cuando concluyamos la gestión, por lo menos haber dejado una base para que el que venga la pueda continuar. Y así, en un programa yo creo que de 10 años, si todos seguimos, digamos, aportando a esto, podemos tener una realidad muy distinta y dejar de discutir este tema del riesgo climático que es cada vez más severo y cambio climático de por medio, todos los especialistas dicen que esto va a ir empeorando.